Y Puerto, el 27, son los que juegan en punta en el equipo visitante. ¡En el cabezazo al centro y ¡qué golaza! Enlace Televisión, el pasado sábado le llevó a cada uno de los hogares el compromiso entre los onsenos de Proviclub y Quinta Oriental de Cúcuta, juego correspondiente a una fase más del torneo nacional categoría sub-15. El equipo local Proviclub triunfó en la cancha del barrio Primero de Mayo. Veníamos bastante preparados y gracias a nuestro entrenamiento es que nosotros logramos los méritos, las victorias. Bueno, todavía no se ha ganado nada, falta el partido de vuelta. Sí señor, ya nos toca ir allá y pues con todo, así como acá. Proviclub fue categórico y prácticamente sentenció esta llave con marcador de 7x1 ante el equipo de Norte de Santander. Sí, lo trabajamos en la semana, lo trabajamos los cinco días y gracias a Dios las cosas nos están dando. El equipo barranqueño se vio con un trabajo técnico táctico que lo llevó a dominar gran parte del partido. El compromiso de vuelta será esta semana en Cúcuta. De mantenerse el resultado, Proviclub avanzaría a la tercera fase del campeonato nacional categoría sub-15. Ahora, en Enlace Televisión, los partidos de los equipos barranqueños que participan en los torneos nacionales de difútbol en categoría sub-13, sub-15 y sub-17. Todas las semanas, un partido. Prográmese y acompañemos nuestros jóvenes jugadores en su sueño de ser profesionales en el fútbol. Patrocina ESA Grupo EPM Enlace Televisión Más cerca de ti